Gustavo, esa es una caricatura que es muy taquillera, la de decir este es un par de muchachos que entraron al gobierno vaciados como estudiantes y salieron multimillonarios porque el papá lo favoreció. Esa es una historia muy fácil de vender pero que carece de sustento. Como le decía provenimos de una familia de empresarios que nos han enseñado desde muy pequeños a trabajar, el valor del trabajo disciplinado, austero y para este caso particular de las zonas francas hay que romper los mitos. La verdad es que antes del gobierno de Álvaro Uribe las zonas francas las daban a dedo, era el que me cayó bien, le dio una zona franca. Lo que hizo el gobierno de Álvaro Uribe fue abrirlas a la libre competencia, a que cualquiera, cualquier ciudadano que cumpliera con unos requisitos, el Estado estaba en la obligación de aprobarle la zona franca. Y eso no es cuento mío, eso está sustentado con la verdad. Antes del gobierno de Álvaro Uribe había 11 zonas francas, gracias al cambio de régimen son 110, 111. O sea, hubo una proliferación de zonas francas porque se abrió a la libre competencia. Bueno amigos, ¿qué tal las palabras del hijo de este personaje del presidiario? Definitivamente de tal palo, tal astilla. Al parecer nos quieren someter ahora, tuvimos que aguantar a Álvaro Uribe ya casi por 40 años, más o menos, con todo este desastre que ha hecho en nuestro país. Y ahora los que quieren heredar el poder político son estos miserables, los hijos de Uribe, quienes no son unas santas palomitas. Obviamente, como repito, de tal palo, tal astilla, como titulamos un video nuestro, que está en nuestro otro canal alternativo, nuestro canal alternativo, el surivista. Para los que no estén enterados, tenemos este canal, el surivista, como un canal alternativo al de mi gente Colombia. Para nadie es un secreto que corremos el riesgo los que hacemos este tipo de contenidos de que nos censuren los canales. Entonces, tenemos este plan, este canal como un plan B, el surivista, para que invito a los nuevos suscriptores de mi gente Colombia para que se suscriban a este canal. Y los queremos invitar a que vean un video que está acá, en la parte de abajo. En la descripción de este video, voy a dejar el link de este video para que lo rellenen. direcciones, acá al canal, se suscriban y vean este video que está bastante interesante. Este video no se pudo manejar acá por el canal de mi gente Colombia. Entonces, lo decidimos subirlo a este canal, al exurivista. Entonces, dejo el link de este video, lo dejo en la descripción y lo voy a dejar en el primer comentario para que lo vean. Entonces, vemos, en este video podemos ver cómo los hijos de Uribe, recuerdan que ellos se enriquecieron supuestamente comprando y vendiendo manijas. Manijas, perdón, manijas, manijas, pulseritas, pulseritas en artesanías, se enriquecieron con eso. Pero resulta que en este video hablamos de que los hijos de Uribe sí compraban manijas, pero se las compraban a un tal Ignacio Rodríguez. Este Ignacio Rodríguez tenía una empresa fachada de artesanías que se llamaba Arcoco. Arcoca, mentiras, Arcoco, se llamaba la empresa. Estos señores, los hijos de Uribe, les compraban manijas a estos personajes. Este señor fue extraditado en el año 2006 en el gobierno Álvaro Uribe Vélez. Y los hermanos Uribe le compraban manijas artesanías. Mejor dicho, porque no solamente vendían manijas, supuestamente artesanías. Pero este señor era un narco, amigos. También se habla en este video de que ellos se reunían con paras. Tomaban licor, iban a rumbear, se reunían en fincas, por allá en Santa Marta. Precisamente con este jefe que hace estas declaraciones, estas acusaciones. Porque el que acusa de esto a los Uribe es un tal José Gélvez Albarracín. Alias El Canoso, en versión libre en tribunales, acusó a los hijos de Uribe de haberse reunido con él y con otros paras. Y además aseguró de que ellos hacían negocios con alias Nacho. Repito, se llama el señor Rodríguez, es el que me escapa el nombre ahorita. Ignacio Rodríguez, hacía negocios con él. Entonces, este informe está bastante interesante. Repito, dejo el link de este video en la descripción de este video precisamente. Y en el primer comentario de este video para que se vengan a nuestro canal alternativo, llamémoslo así, El Ex-Uribista. Hay unos videos bastante interesantes. Los videos que están acá en este canal son muy diferentes a los de mi gente de Colombia. Obviamente de tipo político, ¿no? O sea, de todo lo que está de noticias, lo que está sucediendo en el país. Y análisis de muchas cosas. Entonces, el video, la temática de El Ex-Uribista y de mi gente de Colombia es la misma. Excepto que no vamos a repetir videos aquí. Si está un video acá, no lo vamos a colocar en el otro canal. Son temas, pues, de la misma línea, pero diferentes temas. Entonces, les repito la invitación a que se suscriban a este canal, El Ex-Uribista. Y a que vean este video que está bastante interesante. Sin embargo, les voy a dejar un pedacito acá, les voy a compartir un pedacito de este video. Para que se animen. Y repito, se vayan al canal. El Ex-Uribista. Y vean el video completo. El video se llama Jerónimo y Tomás. De tal palo, tal astilla. Hijos de Uribe hicieron negocios con un pala llamado alias El Canoso. Este es un informe del periódico El Heraldo del día 12 de abril del 2011. En una versión libre, alias El Canoso, dijo que Jerónimo y Tomás Uribe, hijos de Álvaro Uribe Vélez, mantenían una relación de negocios y hasta parrandearon con Héctor Ignacio Rodríguez, alias Nacho. Voy a poner en contexto. Alias Nacho fue un concejal elegido en el municipio de Huachaca y este señor fue puesto ahí precisamente con el apoyo de las autodefensas. ¿Listo? José Ignacio Rodríguez. Héctor Ignacio, aquí está el nombre, Héctor Ignacio Rodríguez. Este señor fue extraditado a los Estados Unidos. Ojo, alias Nacho. Entonces, el que está haciendo estas acusaciones es, en los tribunales de justicia y paz, el señor alias El Canoso, que es José Gélvez Alvaracín, alias El Canoso, repito. En esas declaraciones está asegurando que los hermanos Uribe, Tomás y Jerónimo se reunían con paras. Precisamente por allá, por los años 2004-2005, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente, y cuando esos señores estaban empezando su negocio bastante próspero de artesanías. Entonces, voy a seguir leyendo este informe. Así lo reveló, en versión libre, ante la fiscalía, la fiscal, el espada y jefe político del bloque de resistencia tayrona de las AUC. Les repito, les aclaro, El Canoso era abrazo político del bloque de resistencia tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia, alias El Canoso, lo recuerdo. Desde Bogotá, donde permanece recluido en la cárcel La Picota, Gélvez aseguró que los hijos del expresidente surtían su empresa de artesanías, comprando productos, comprándole productos a Nacho, al narcotraficante, les recuerdo, quien tenía una fábrica llamada Ar-Coco. También dijo que los Uribe se reunieron en tres ocasiones con él y el concejal, el concejal Nacho y con alias El Canoso. La primera vez se reunieron en Santa Marta, señores, eso lo está diciendo alias El Canoso. Se reunieron en Santa Marta, se reunieron también en, aquí dice, en Barranquilla, y se reunieron también en Bogotá, con Palas. O sea, estos señalamientos los está haciendo alias El Canoso, ¿listo? Gracias. 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 Gracias.